Uy Buenos días chicos, tal cual me he levantado, he cogido la cámara Estoy alfónico, sigo estando enfermo Hoy no tengo muchas cosas que hacer Primero, tengo que ir al veterinario a llevar a mi perrito Dalí Dos, me tengo que despedir de mis padres y comer con ellos porque ya se vuelven a Valencia Tres, doy tres clases hoy De normal los viernes doy dos clases A mis niñas, a mis otras niñas más mayores Y después tengo que sustituir a Miguel O sea, del tirón, tres clases, pum 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 Nada, empezamos con mi vlog más Vamos ¿Vamos? Por cierto, en el veterinario no dejan grabar Como es lógico Si puedo le hago una fotito a Dalí ahí puesto en el veterinario Pero me han dicho que no puedo grabar Así que nada, ya os contaré a ver que tal está, pobrecito Clínica veterinaria Dalí, bronquitis Tiene como bronquitis Así que nada, le han dado dos pinchazos Y todos los días de relax tiene que estar con dieta blanda Y encima con antibióticos Pobrecito Es que he escuchado la música Disney y digo Él tiene que estar por aquí Él se pone la musiquita Disney aquí en su cuarto Mientras se cepilla los dientes, etc, etc Bueno Pablo, buenos días Dalí, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Pues si me veis la cola Chicos, para quienes no lo sepan Quiero contaroslo bien para cuando tengáis un perrito Si tenéis un perrito o algo Pues si hace el sonido de este Para que sepáis que tiene bronquitis O tiene algo que le tenéis que ir urgente al veterinario ¿Vale? Dalí lleva unos días haciendo esto ¿Qué? Es un perrito que grabé anoche Y parece un cerdito como roncando Como que se ahoga Eso es lo que tiene bronquitis ¿Vale? Para que lo sepáis Así que si vuestro perrito hace eso Llevadlo al veterinario Muy fuerte Que se tira el día con baiana Es que me gusta mucho Qué bonita es Madrid Y ahora voy a comer con mis padres A un sitio que me han dicho que está muy bien Así que nada Voy a ver qué tal está el sitio Guau, cuánta gente hay para besar los pies al Cristo De Medina Celi Uh, sí, claro Esto sí es el concepto de Beyoncé Son los viernes Los viernes la gente viene aquí Para besarle los pies al Cristo Y es muy fuerte porque O sea, es un concierto O sea, muy fuerte Ni doña Manolita Es este de aquí Ah, qué guay Es este de aquí arriba Qué bueno Y para acabar el postre La tarta de la abuela ahí La torreza madre de ella No Al ver, no Eso se lo va a comer mi mamá Y después la esconda Mi madre hace como que no se lo come ella Pero en realidad es de ella Qué bonito como la dama y el vagabundo Está bueno Madre mía Guau Guau La tarta de la abuela, madre mía Este sitio estaba súper bueno Estaba increíble Os aconsejo a todos que vayáis Y ahora pues me despido de mis padres Que ya se van para Valencia otra vez Pero les voy a ver en menos de dos semanas Vale Adiós La, la, la Dali ¿Qué te han puesto? ¿Eh? ¿Qué te han puesto? ¿Adidas? ¿Eh? Uy, la cola a la cuarta ¿Quién ha sido? Rafa seguro Yo creo que como antes la gente sigue un friki Elik es un friki ¿Quién le ha puesto a Dalí? ¿Es Adidas? Yo, porque niña Fior ¿Quién es Dalí? Dalí ¿O no lo sabes? ¿Te lo dice él? Me lo he dicho en mi cara Sí Chicos, soy un youtuber de mierda Y no he cogido la cámara Porque la he dejado en casa cargando Y estoy grabando con el móvil Pero quería salir todas en mi vlog más Hola Oye, una cosa Y el vídeo lo juegas a las 8 Eso, eh No, pero yo cuelgo el del día anterior Pero hoy O sea, mañana Porque lo dejo programado Así que nada Si grabo algo Pero es que el problema Es que no puedo poner la canción Y grabar la clase Bueno, chicos Pues este viernes No voy a grabar nada De la clase esta Pero el viernes que viene Sin falta Traigo la cámara Y grabo las coreografías Que están haciendo Y están muy buenas Corto Y nos vemos en casa otra vez ¡Qué cuadro! Madre mía Madre mía Me he cagado encima Porque he llegado a casa Estoy afónico, ¿vale? He llegado a casa ¡Uh! ¡A casa! Se me pasa por reírme de ti He llegado a casa Y no tenía la cámara O sea, no la encontraba Ni por la mochila Ni por ningún cajón Y estaba en mi cama Pero metí entre las almohadas En fin Como ya sabéis No he grabado nada De mi clase de Aidenz He sido un cuadro Prometo el viernes que viene Grabar a mis niñas Y no solo eso No me ha pasado solo eso Estoy aquí con Eric Otra vez cenando juntitos los dos Bueno Que es muy fuerte Porque estaba a mitad de clase Y de repente se me ocurre Mientras pasamos lista Coger el móvil Y he visto como Kikillo Me dijo Que hoy era el amigo invisible De youtubers Donde yo participo O sea Ni sabía que era hoy Ni he comprado todavía el regalo Ni nada O sea Muy fuerte Porque ahora mi amiga invisible Se habrá ido sin su regalo Y yo No he recogido mi regalo Y es que ha sido un cuadro Pero es que no sé que era hoy De saber que era hoy Hubiese dicho que no Porque yo curraba Así que Nada Mañana Pues tenía que ir al centro A comprarle un regalo Y a dárselo yo en persona Fatal Para que veáis lo despistado que soy Y las cosas que tengo Es de gente mala Porque a mi me pasó el año pasado Y lo pasé fatal De me sentía mal Porque no tenía regalo Así que dices like Si no te gusta la gente así Hola Os juro que lo he pasado fatal Pero bueno Ya he llegado de clase Y me he pillado un sushi Que voy a cenar Y nada Después de toda la noche Editando 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 El vídeo de este domingo De Capón Show Y nada Mañana se ve un día movidito Con mi clase de avanzado Que voy a hacer manicure Por fin Para Carlota Está pesada Pero para pedírmelo Voy a hacer la core de manicure Que hice hace 3 años Y tengo que comprar Cosetas de navidad Más mi amigo invisible Más todo Así que Y decorar la casa ya Y nada Voy a comer Estaba buenísima la cena Uff Que gallos Y ahora Atención a mis compañeros De piso Porque estoy ahí En el salón Editando Y míralos ellos Donde están Uff Oli No grabes esto Que me he visto alumnos Haciendo un masajito A mi pequeño Eri Preocupado Hola Mirad que funda más bonita Me he comprado De mi tienda Todo el mundo a comprarla King Kardashian Me hago unos selfies Podéis venir a comprarla a mi tienda Yo personalmente Primero que hemos tenido Perfecto Camerino Aquí es bonita mi habitación chicos Es de princesa ¿Qué dices? Es de princesa azul Al Eric y su real Yo le doy fe de ello Y Eri jugando siempre a la Playstation Siempre lo estoy jugando Siempre, todo el día ¿Cuántas horas llevas? Siempre Y siempre Goku Y siempre Vaya la mejor En su habitación ¿Cuántas personas Quienes estar aquí? Que lo comenten en el vídeo Escúchame No puedo aquí Si me estoy jugando Porque son mentiras A la verdad Que soy un friki Bueno Yo voy a seguir editando Y despido mi vídeo aquí ya Porque Un número de los cuatro Vale Mañana Mañana Horror Yo quiero decir una cosa Va rápido Que tengo que seguir editando ¿Te gusta que salgamos en los vídeos O no? Si no, no salimos más ¿Te gusta que salgamos o no? ¿Te gusta meditación? ¿Te gusta meditación? Yo ya soy Soy príncipe azul Como yo Comentadlo No es buena Pero hoy han dicho Que Pablo y Erick Se quieren un canal ¡Wow! Eh, ponedme debajo En los comentarios Si queréis que me ponga un canal Erick y yo Uy ¿Ya has cortado? Sí ¿Cómo está? 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 ¿Cómo está?